Oh, el para mí, 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 magia. Continuamos con la programación de éxitos del ayer. Aquí tenemos la voz de Felipe Tobar con esta canción que se llama Besos de tu boca. Disfrútala, escúchala, aquí en Marquesina de Éxitos. Besos de tu boca Quiero yo, despacito, bájate hasta el corazón de tu boca Quiero yo, me acarices, no sé decirte que no Amorcito mío, tú te vas muy bien, quédate conmigo hasta el amanecer Si te cae el frío, taparé tu piel con todas mis caricias Si lo beso, beso de tu boca Quiero yo, despacito, bájate hasta el corazón de tu boca Quiero yo, me acarices, no sé decirte que no Y si tú sientes que estoy apresurado Tú tranquila que yo me hago para un lado Y si tú quieres que te vuelva a besar Calma, calma, que sabes que me encantan los besos de tu boca Quiero yo, despacito, bájate hasta el corazón de tu boca Quiero yo, me acarices, no sé decirte que no De tu boca, quiero yo, despacito, bájate hasta el corazón de tu boca Quiero yo, me acarices, no sé decirte que no Soy de tu boca, soy de tu boca Soy de tu boca, de tu boca, los besos de tu boca Soy de tu boca, quiero yo, un beso de tu boca Con esta hermosa canción, no cabe duda que el amor tiene mil maneras de manifestarse Escuchaste la voz de Felipe Tobar con la canción Besos de tu boca, solo aquí en Marquesina de Éxitos Continuamos con la programación habitual aquí en Marquesina de Éxitos Esta vez te vamos a presentar una canción nuevecita Y esta la interpreta Felipe Tobar Se llama El amor de mi vida Disfrútala aquí en Marquesina de Éxitos